Mi intervención va a ser muy pequeña. Creo que lo que ha expresado Rosa hace unos minutos ha sido lo más importante. Y desde la experiencia que hemos tenido en el consorcio ejecutor, la Universidad de Zurich, nosotros, CARE Perú, aquellos investigadores o jóvenes o técnicos que estén trabajando en estos temas, creemos que algo fundamental es poder acercarse a las necesidades de las poblaciones vulnerables. Definitivamente, trabajamos en las zonas impactadas por el cambio climático. Normalmente tienen ese combo peligroso que es estar en zonas de alta pobreza, zonas de alto riesgo. Entonces, hacer este match entre las ciencias naturales con las ciencias sociales, los dotes de incidencia política, es un reto que todos los investigadores, los gestores, los estudiantes tenemos. Y otra vez volver a acercarnos, acercarnos hacia llegar al bien común. Los recursos naturales son de todos. Todos tenemos que proteger nuestra cultura. No es algo fácil, quizás suene como peyorativo, pero no es así. Creemos algo valioso en los Andes, es justamente toda esta diversidad cultural, natural que tenemos. Y esperamos que las instituciones de investigación, las instituciones técnicas, las instituciones políticas incidan para poder continuar con la investigación, que nunca acabe, porque siempre va a haber algo que trabajar, algo que mejorar. Y ese era el pequeño mensaje que quería dar para poder dar pase a las exposiciones, que es lo más importante de esta reunión. Muchas gracias.